Oh my god, Trucaxo A empezar otra vez Perfecto, no está complicado Aléjate de mi, sucio candado ¿Cuál es mi propósito ahora? Si ya encontré mi llave Hey, bienvenido, bienvenida A un nuevo video Que bueno que te estás pasando por acá una vez más Si no te has suscrito todavía te puedes suscribir Pero bueno, me presento, soy Yanochoa, tu amigo de confianza con el cual Puedes descubrir nuevos videojuegos Independientes, ya sea para PC O Android, además de los Tops indies mensuales y otros Videos extras que hablan sobre Juegos indies. Muy bien, el juego que traigo En el video de hoy es The Missing Key Es un juego al parecer de Arcade, de 2D Plataformas, el cual te puede hacer reflexionar Sobre la vida, así lo Expresa uno de los desarrolladores Es del mismo estudio que el videojuego Del día de ayer, si aún no lo has visto Por ahí te va a salir en una Pues I de información Vamos a los créditos Primero que nada, hace mucho que no veo los créditos Antes de comenzar un juego como tal Bueno, aquí tenemos a todos los participantes Son 6, en el video de ayer dije que eran de 6 a 8 Son 6, tenemos a Seiji, Eduardo, Matías Marcelo, Miguel y Omar Espero no haberme equivocado en la pronunciación Vale, entonces con las flechitas Podemos agarrar como un impulso Y prácticamente nos vamos hacia lo que queremos Ok, somos un lindo candadito Que anda por la vida Oh, perdí mi llave ¿De qué sirve un candado sin su llave? Bro, esto me va a hacer llorar Ya sé, buscaré mi llave Por supuesto, muy bien Ay, sí es cierto Es que se puede hacer doble salto Perdón, se me fue el avión Fue mi culpa, ok Fue mi culpa Esto es pan comido No sé si tiene compatibilidad con mando Debería de probarlo Es pan comido, ¿no? Ok Tenemos ahí una hermosa compatibilidad con mando Perfecto Bueno, los botones no son los mejores Pero está bien Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, oiga? Se cerró el juego ¿Por qué se cerró? Esto es pan comido Ok Vamos a ver si es cierto Está sencillito hasta ahora Atractivo El diseño de nivel Perfecto Por ahí hay colisiones Y por eso detecta Que nos hemos movido de sitio Y esto no será tan fácil Ok Eh ¿Eso para qué? ¿Es para quedarme atorado? O sea ¿Estará hecho adrede? ¿Puedo quedarme atorado aquí, no? Sí Ah, amigo Qué bueno, eh Muy interesante Está un poco extraño Que esté ahí flotando en la nada Pero es interesante Que hayan puesto eso por ahí Una nueva aventura Perfecto Digo, espero que no me emocione Ya sabes Y luego termine Siendo muy poca aventura Uh Eso está chido, eh Estoy cansado ¿Cómo que estás cansado, amiguito? No me digas eso ¿Será amiguito o amiguita? ¿Será candadito o candadita? Candadite No lo sé Bueno, no tiene género siquiera Pero llegué a la cima Ok Oh my god Trucaxo A empezar otra vez Vale, 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 vale ¿Ya se sienten inspirados, chavales? Porque últimamente me ven más gente de España, eh Muchas gracias Este... Soy mexicano Por si no se me nota Yo creo que sí se me nota Pero bueno Soy del norte de México Ah, y la gente que me ve desde Texas Muchas gracias también Yo aquí saludando Desde donde me ven Es muy interesante O sea, es gente nueva, ¿sabes? Uf Ok Vamos Subiendo poco a poco Perfecto No está complicado Aléjate de mí, sucio candado Yo no te pertenezco Y esta es prácticamente la llave, ¿no? ¿No nos quiere la llave? No, acepta mi amor Acepta mi corazón No Diría Ella no te ama Pero ese chiste Muy tipo comunica Se ve Mi llave Se ve Mi llave, mi llave Esa es mi llave No me digas que esa es mi llave Ok, ok, ok La historia continúa Yo dije No inventes que ya se acabó el gameplay Nada más me emocionó Pero ¿y ahora qué hago? Uf Después de alcanzar tus objetivos Cuando lleguemos en este canal A mis mis suscriptores Ese prácticamente es mi objetivo Mi objetivo para ser feliz en la vida Principalmente es Mil suscriptores Pero así que tú digas Ya con esto no quiero Vaya, me da igual si crezco más o no Vaya, ya no voy a estar como con ese pendiente ¿Cuál es mi propósito ahora? Si ya encontré mi llave Bueno, esa va a ser mi pregunta Cuando lleguen a mis mis suscriptores Pero Yo me he sentido O sea, vaya Yo he pensado que al llegar a los 4 mil Ya con eso Uf O sea, yo voy a estar más que contento Y prácticamente ya habré logrado Pues lo que me propuse en este momento ¿Verdad? Pero ahorita son los mil Vamos despacios Pero contentos Ok Siguimos avanzando Sin caernos Hay subidas y bajadas Como en la vida ¿Qué hago ahora? Vale, por ahí noto Muchas faltas de ortografía No sé si es culpa de la tipografía Puede ser Porque yo también tengo una tipografía Llamada básquetbol Que Realmente no tiene acentos Y me frustra mucho No hay viento favorable para el Ah, caray Oye, espérate Ya se acabó Oye, pero Ni siquiera vi el texto final Crack No sé qué dice el texto final Tendré que jugarlo otra vez No hay viento favorable Para el que no sabe A dónde va Cenesca Uf Uf, 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 uf Bueno, realmente pienso que Hay que tener un objetivo, ¿no? Hay que Tú piensa Que estás haciendo ahorita Con tu vida Que te gusta Que no te gusta Intenta eliminar Lo que no te gusta Obviamente Hay ciertas cosas Que no se pueden eliminar, ¿ok? La familia Este Ciertos amigos Ciertas amistades Vaya Tienes que adaptarte Puedes ir cambiando Poco a poco Mejorando Tú también Sí, no sé Trata nada más De tirar todo Para un lado Y decir Ya, es que todo estaba mal No, no, no Tiene que intentar Arreglar primero Ya lo intentaste Vuelve a intentar De otra forma Y sigue intentando No te rindas Y no rendirte También significa Cambia, ¿no? Cambia ciertos hábitos Haz que cambien ciertos hábitos Realmente La historia De este videojuego Se me hace Muy corta Principalmente Pero muy cálida Muy filosófica Realmente Pensé Que el gameplay Duraría Más tiempo Estaría excelente Que hubiera Una nueva versión Una actualización ¿Por qué una actualización? En vez de sacar The Missing Key 2 ¿No? Porque realmente El primer título Siento que Está un poco vacío Le falta un poquito Más de contexto De dificultad ¿Sabes? Siento que es como Supongamos Mario Bros Solo que un poquito Más filosófico Obviamente Sin tantos enemigos Tantos ítems Pero digamos Que la llave Es como La princesa Y luego De obtener La princesa Es como Que ya se acabó Y se repite O ya Y ya Terminó Ya X ¿No? Realmente Estaría Muy padre Que la historia Se alargase Un poquito Más Que la dificultad Fuera Un poquito Mayor Obteniendo Una vez La llave Digo A lo mejor Se puede Extender A lo que Vi aquí Es que La historia Es muy Vaya El gameplay Es muy Corto ¿No? Se puede Alargar Y bueno Que la llave Este como A las tres Cuartas Partes De la Historia Meterle Un poquito Más De Narrativa Para que Bueno Te Profundice Un poquito Más Ponerse Más Filosóficos Actualmente Estoy leyendo Un libro Llamado El libro De Sofía Si se llama Así No El mundo De Sofía Perdón Bueno Ese es un libro Muy filosófico Se pueden basar En ese libro Para meterle Un poquito De rellenito De quien soy Por que soy Por que estoy Aquí Uff Papá Quedaría Excelente Realmente El juego Me atrae Mucho La animación Es muy buena Son sencillas No voy a decir Que son Acá La gran cosa Pero Se me hace Atractivo O sea Eso si me gustó Mucho En este videojuego Contamos con arte propio La cámara También es buena Que tiene Zoom Y bueno Zoom in Y zoom out Soporta el mando Aunque no lo crean No sé si los desarrolladores Pensaron en esto Creo que no ¿Por qué? Porque funciona Con derecha e izquierda Y con este para saltar Que eso es lo que viene Por defecto Cuando utilizas Guas Y algunos botones Como las fechas direccionales Enter, space ¿Sabes? Digo a lo mejor Si lo pensaron No lo sé Puede que esté hablando de más Pero también soporta mando Y ese es un muy buen punto a favor Cuenta con una historia muy cortita Pero muy entretenida Pero realmente si me gustó Y estaría excelente Que se estirada más Que sacasen Porque son un gran team ahí Un poquito más de jugo Que lo exploten Que lo O sea Que le metan juguito Sabor del bueno Si ya sabes Tipo Disney Que paz, 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 paz Y vámonos Te vas a ir a llorar Te vas a ir a estar feliz O sea Eso Uf 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 Por ahí pasa Que se topa con otra llave Que no le pertenece Y que no sé qué Poner un poquito más de contexto Porque Yo decía Ah pues está la llave Y me decía No yo no te pertenezco Yo pensé Y empecé a Hipotetizar O bueno No es teorizar Sacar hipótesis Vaya que Pues prácticamente la llave Ya no quería estar conmigo Entonces ahí yo pensé Algo totalmente distinto A lo que realmente se trataba El juego ¿Sabes? Como si fuera una relación amorosa Del candado Yo y la llave O la candada Y el llavo No sé bro O sea Por supuesto que En la narrativa Se pueden dejar Algunos huecos argumentales ¿Por qué? Porque bueno Esto sirve para sacar Nuevas hipótesis E ir idealizando Otros escenarios ¿Sabes? O sea Meterle un poquito más De jugo Estaría muy bien Este videojuego Y estaría pues Excelente ¿No? Cuenta con mecánicas secundarias Tiene una muy buena jugabilidad Realmente Me gustó mucho La jugabilidad Inclusive porque Soporta el mando Desde un inicio Estaría excelente Que en el menú principal Te mencionara Que tienes que Saltar ¿Sabes? O sea Como que salga No sé Una pantalla Previamente Antes de que El menú principal O por abajo De que con espacios saltas Y con las flechas te mueves Para que sepas Cómo jugar Que sea un poco más intuitivo Yo lo empecé Y sube como 5 minutos Hasta que me puse a leer Yo sé que Hay que leer Pero bueno A veces no lo hago Con tal de dar Mi primera impresión ¿Ok? No se lo tomen a mal No errores tipo A Si tiene un error Pero yo diría Que es tipo B No supe cuál es Pero el momento De estar jugando De repente con el teclado Lo conecta el mando Y como a los 2 minutos De estar jugando con mando Se me cerró la partida Se me cerró el juego Tuve que volverlo a abrir Y bueno Continué con lo que viene siendo El videojuego Muy bueno Realmente me gustó mucho Es muy cortito Pero me gustó mucho Tú puedes probarlo Bueno ya lo viste Pero puedes probar Otras cosas como La sensación La jugabilidad ¿Sabes? Te dejo acá abajo El enlace Ya sabes Para que lo descargues Por si lo quieres probar No cuenta con personalizaciones Seguime que se le agregase Personalización Quizá cambiar el color Del candado Cambiar el color De la llave Ir ganando algunas moneditas O sea O quizá no Porque luego se puede hacer Muy clásico Tipo plataforma Pero No lo sé O sea Yo aquí también estoy filosofando Junto con el juego Y eso está Excelente Esa es la idea del juego Que muevas ahí un poquito La mente Tiene un protagonista Que es un candado ¿Tú te sientes identificado Con un candado? Bueno Si me lo preguntasen a mí Si tú me lo preguntaras a mí A veces A veces Soy de mente cerrada Porque sé que estoy en lo correcto Y otras veces Soy de mente cerrada Porque creo que estoy en lo correcto Y otras veces Soy de mente abierta Aunque sé que estoy en lo correcto Y otra vez Soy de mente abierta Cuando sé que no estoy en lo correcto Hay muchas Muchos escenarios Y eso está Muy padre Yo creo que eso es de la De las cosas Que te hace ver este videojuego No, ya, necesito solamente un candado Que está buscando su llave Sí, bla, bla, bla Aquí puedes dejarme abajo Un comentario Diciéndome ¿Qué te pareció? La interfaz de usuario Me gustaría más Que tuviera ese Esa intuitividad ¿Sabes? Que te mostraré un poquito Los controles por ahí Que te señalara ¿Qué hacer? Porque no te quedas como ¿Qué hago, carnal? Solamente estoy saltando Para abajo con Space No tengo la menor idea De qué hacer Pero bueno Obviamente este juego Completa las 5 estrellas Aquí ya les aparecen en pantalla Los puntos Y bueno Mi calificación es de 5 estrellas Como tal Están apareciendo aquí En pantalla Si te ha gustado este video Si te ha gustado este juego Si te gusta que haga estos videos Si quieres que ya haga el video De tu videojuego Este Bueno Tienes que tener un poquito de paciencia Pero yo te agradecería mucho Que si te ha gustado algo Si no te ha gustado algo Dejes un comentario ¿Sí? ¿Por qué? Porque con un comentario Me ayudas A que el algoritmo Y cosas de estas De YouTube Pues vaya Contándole a más personas Por cada comentario Que un video recibe Se lo muestra De 4 a 5 personas más O sea Se los sugiere No quiere decir que lo van a ver Se los sugiere Entonces también Si quieres que este O tu videojuego O este videojuego Tenga más likes Puedes comentar algo Con que dejes un comentario Está bien Si dejas más de un comentario Realmente no sé Si funciona Pero Con que dejes uno Estaría más que excelente También puedes dejar tu like Si quieres Porque en eso me baso Para prácticamente los tops Nos vemos En el siguiente video Con más contenido Pienso un poquito más Sobre este juego Tu persona No los desarrolladores O sea No tu desarrollador Sino Los que No son desarrolladores De este juego En específico ¿Te gustó el juego? A mí sí me gustó Me dejó pensando La música Está muy buena Me gusta mucho Pero Me encantaría Que durara Unos 20 25 minutos De gameplay Porque Me dejó con ganas De más Me dejó un mal sabor De boca Duró muy poquito O sea Me dejó Sabes Cuando Te compras Un paquete de galletas Agarras una Y te Quitan las demás O tienes que compartir Todas las demás Por andar de ofrecido ¿Eh? Nada más me comí una galleta Yo quiero un paquete completo Nos vemos en el siguiente video Bye bye Que estés bien Y sigue creciendo tus proyectos Yo tengo Fenty Sí Yo tengo Fenty Porque bueno Gracias a ti Yo hago videos Y me encanta hacer videos Que padre Que hago videos De juegos independientes Sé que no soy el único Pero bueno Este Intento poner mi granito de arena Y obviamente Normalmente Se te regresa Si haces cosas buenas Se te regresan cosas buenas Bye bye Más Más Gracias por ver el video.